Traje un cambio de una televidente ganadora, se llama Fernanda Mancilla. En ella realicé un trabajo interesante, que ya vamos a ver algunas imágenes de cómo llegó al salón, con trabajos anteriores hechos. Vemos ahí, tiene un cabello ondulado que estaba como frizz, tenía un trabajo de reflejos y bastante railla crecida. En ella traté de hacer un trabajo, como siempre digo, inteligente, de sacar un poco el tono que a ella no le gustaba de ese reflejo, que estaba bastante naranja y amarillo. Realicé un color, te cuento, dentro de la gama de los chocolates, mezclados, chocolates claros con un toque de chocolate oscuro. Y bueno, lo coloqué sobre toda la base, o sea, sobre todas las raíces, para aclarar el castaño que tenía ella. Y después lo fui corriendo en una forma progresiva y trabajado también con un producto que me hiciera barrera, precisamente porque no quería sacarle el efecto del reflejo, pero sí quería bajarlo. Por eso te digo que es un trabajo pensado, porque a veces con un trabajo que tenemos de anterior podemos realizar un trabajo nuevo que nos renueve y que quizás no sería tan comprometido. No podía decolorarle el cabello porque estaba bastante seco y muy poroso. Lo que quería más que nada era restaurarle ese cabello, aportándole otra apariencia, aportándole otro tono que fuera agradable para ella, que se sintiera mejor y conservar esa iluminación en puntas, que a veces la hacemos después de hacer un color, por ejemplo, con las puntas gastadas o con los blayage. En este caso no hizo falta hacerle porque reutilizamos el trabajo anterior para lograr eso. Hoy vemos un empate del corte. Ella tenía unos rulos hermosos, te cuento, y no se los podía arreglar porque tenía el cabello muy entero. Entonces le dije, ¿qué te parece si hacemos un corte que tenga movimiento, que podamos volver a tener esos rulos que a vos tanto te gustaban y ya no los podías armar? Vemos ahí el efecto que yo te decía que nos quedó con el trabajo técnico que hicimos de esa iluminación en las puntas, aprovechando el trabajo de reflejos anterior. Entonces de esta manera amalgamamos, ensamblamos, nos quedó un efecto, levantamos el color con un tono más claro, le dimos mucho brillo, aportamos realmente componentes que hacían falta, estaba muy deshidratado. Y ahí vemos una mezcla de siliconas que lo pueden hacer, precisamente lo muestro para que aprendan a hacerlo, a veces no saben si se pueden mezclar los productos. Y en este caso mezcle un producto que nos da fuerza en el rulo, que es una crema para rulos, con siliconas o con productos hidratantes, los dos juntos, precisamente para lograr los dos efectos, que nos dé fuerza en el rulo y nos quede suave y nos proteja. Después de un toque final con un brillo, seque algo con difusor, precisamente para empezar a armarle el rulo que tanto le gusta, hice un poco de brushing en la parte delantera, en los bieses, contornos, para que ya se pudiera ver el color y lo ensamblamos con el rulo. Realmente quedó chocha, le hicimos un touch de flequillo, un cambio importante. Fijate vos, de un cabello que no estaba en tan buenas condiciones a un cabello que luce mucho mejor, sin tanto químico.